Cuando se forma una herida, tenemos dos piezas de un mismo puzzle que hay que unir exactamente como iban. ¿Cuántos de vosotros y cuántas de vosotras os habéis puesto una camisa como esta de botones un día que ibas sobados por la mañana, medio adormilados, y os habéis soltado un ojal? ¿Qué pasaba con el tejido? ¿Qué pasaba con la camiseta? ¿Cómo os quedaba? ¿Cómo os quedaba? ¿Revirada entera, no? ¿Os ha pasado alguna vez que habéis visto alguna herida o habéis suturado alguna herida y os ha quedado aquí en la parte de arriba una especie de culo de pollo, una arruga y un abultamiento ahí raro? ¿Os ha pasado? Sí, ¿verdad? Esto es porque se ha producido una desalineación, porque no hemos juntado exactamente el borde con el borde, el punto exacto con el punto exacto. Cada vez que enfrentéis una sutura, quiero que tengáis claro esto, estamos reconstruyendo el puzzle. Es decir, necesito juntar el punto exacto de este borde con el punto exacto del borde contrario, que es como iba la herida, ¿sí o no? Iba así encajado. No iba a este punto con este de aquí arriba, porque entonces se queda revirado, ¿no? Como la camisa.